Si ya pues nada, ahí tenéis un kilo y medio, dos kilos y medio, lo habéis probado? Sí, pero la densidad de la leche puede variar, la densidad de la leche es mío, ¿por dónde ha roto? Pues al rato pues por el medio, ¿cuánto más? Cuatro y medio, fijaros cómo se está, se está recorriendo, se está recorriendo, era lo que yo me refería, pero no me lo he escuchado. Entonces crees que si le quitas la mano no crees que se levantaría, ¿verdad? Tenemos libros de todas formas. Ah, que está... Hola, David, hola, David. Todavía no se ha dado el puente que se ha consultado. Por el momento me los he cargado todos este año. ¿Cómo se hace el río? Está yendo muy allá, lo cual se va a partir. No, no, no.